Todo listo en el Polideportivo de Panamá para la primera cumbre del noroccidente del Departamento del Huila en materia de Juntas de Acción Comunal. Hoy vamos a tener la presencia de delegados de la Gobernación del Huila en lo que tiene que ver con el tema de Acción Comunal, también del Ministerio del Interior, la Dirección de Juntas de Acción Comunal y el Presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal nos acompaña. En contados minutos se inicia este evento acá en el Complejo Cultural y Deportivo de Panamá. Todo listo como ustedes acaban de ver, cordialmente invitados los dirigentes comunales del municipio de Palermo para que participen de este evento. Una invitación que hace la Alcaldía del municipio de Palermo, la Administración Municipal y la Asociación de Juntas de Acción Comunal Raúl Bermeo Sánchez. Así que los esperamos desde Panamá para que participen de este domingo en la hermosa mañana para el tema de Juntas de Acción Comunal y el Desarrollo de Palermo. ¡Bienvenidos!